Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas un día más al canal. Hace un ratito que no me paso por aquí, así que me hace muchísima ilusión traeros hoy este vídeo con una de estas temáticas que ya sabéis que me encantan y que además a vosotras también nos encantan, que son los hábitos saludables. Porque como dijo Aristóteles, somos lo que hacemos día a día, de modo que la excelencia no es un acto, sino un hábito. Bueno, yo he vivido en primera persona la magia que tienen los hábitos, los buenos hábitos, los hábitos saludables. Así que hoy quiero compartir con todas vosotras cuáles son los últimos cinco hábitos saludables que he incorporado a mi vida en estos últimos meses con la intención de que os sirva de inspiración y de motivación para hacer esos pequeños cambios que pueden marcar una gran diferencia en vuestra salud, en vuestro bienestar y en vuestra vida en general. Así que nada, espero que os animéis a probarlos y que juntas podamos seguir creciendo en este camino hacia una vida más sana, plena y significativa. Así que sin más dilaciones, empezamos. Venga, nacito. Pues bien, para hablaros del primer hábito del que os quiero hablar, os quiero poner un poquito en contexto porque el otro día fui a tomar café a casa de una amiga Eva de Casas Intóxicos y hablando de lo mal que duerme mi hija por la noche, me estuvo preguntando que qué tipo de iluminación utilizaba yo en casa. Y me habló de la importancia de, a partir de una cierta hora, como a partir del atardecer, utilizar bombillas de luz roja. Así que yo me quedé loquísima porque aunque es verdad que yo había oído hablar algo sobre este tema, el hecho de que ella lo tuviese tan presente y como tan implementado y que le diese como tanta importancia, para mí me dice mucho, me dice que la cosa va en serio porque ella sabe un montón de estas cosas. Así que bueno, tenía ya hasta sus gafitas para proteger la luz de las pantallas y bueno, todo un setup tenía ya puesto. Así que me fui de su casa pensando, ostras, aquí hay algo, ¿no? Tengo que investigar sobre este tema. Y efectivamente, luego investigando sobre esto, pues es verdad que hay mucha evidencia científica como el hecho de tener que cambiar todas las bombillas de la casa a bombillas rojas y bueno, tendría que pensar un poco cómo hago yo ese cambio. No es un cambio que pueda implementar de la noche a la mañana. Pues hoy quiero compartir contigo un truqui que ella me enseñó, que me enseñó Eva. Que puedes hacer ahora mismo según termines de ver este vídeo. Haces lo que te voy a contar a la continuación y ya lo tienes listo para usar, que es bloquear la luz azul de tu móvil. Yo lo hice el día que fui a tomar café a su casa, ahora lo ha hecho también mi marido y estamos todos viciados con este truco que espero que te sirva un montón. Lo que vamos a hacer es ir a los ajustes del móvil, ¿vale? Yo lo estoy haciendo desde un iPhone y en ajustes os vais hacia abajo a donde pone accesibilidad. Y dentro de esta opción veréis que en la tercera opción que os aparece es pantalla y tamaño de texto. Si pincháis ahí, hacéis scroll hacia abajo, ¿vale? Y os vais a filtros de color. Normalmente no está ticada esta opción, ¿vale? Tenéis que darle al botoncito para activarlo y la quinta opción que te sale es tinte de color, ¿vale? Pincháis sobre tinte de color. Vale, ahora aquí en la grabación del móvil no se ve, pero mi pantalla se acaba de volver roja, ¿vale? Entonces le hacéis a la intensidad. Ya veis que yo tengo la intensidad bastante al máximo. Y luego volvéis hacia atrás y os vais a función rápida. Y una vez que pincháis ahí, activáis la opción de filtros de color. De esta manera, con tan solo dar tres toquecitos en el botón de bloquear la pantalla, se pondrá automáticamente la pantalla de color rojo. Y al volver a darle tres toquecitos al botón de bloquear la pantalla, quitaréis la luz roja. Entonces, de esta manera, en cuanto empieza a atardecer, yo le doy los tres toquecitos al botón de bloquear el teléfono y ya se me pone la pantalla en rojo. Y por la mañana, al día siguiente, cuando ya amanece y ya hay luz natural, pues le vuelvo a dar los tres toquecitos y ya se me pone el teléfono en modo normal. Entonces, este pequeño cambio podría ser el comienzo de noches más tranquilas para ti y días más descansados. Yo, la verdad, es que desde que lo uso, es verdad que llevamos una racha durmiendo bastante bien. Así que no lo quiero agafar, que la racha continúe. Vale, el siguiente hábito que os quiero hablar, que está muy en línea con esto que os acabo de contar, es que me volví a instalar en el ordenador una aplicación que se llama F-Lux. Vale, que esta me la puso en el ordenador hace muchísimos años mi marido y no le hice ni caso y porque me frustraba mucho yo que trabajo, bueno, al final hago muchas cosas con diseño y temas visuales y entonces que la pantalla de repente, cuando empieza a atardecer, me empieza a cambiar de color, me ponía muy nerviosa. Pero a raíz de esto que me contó Eva, a raíz de que he puesto la luz roja en el móvil, pues he vuelto a hacerle caso a mi marido y me he vuelto a instalar esta aplicación en el ordenador y lo que hace es esto mismo, reduce la exposición a la luz azul de las pantallas de los ordenadores y de los dispositivos móviles y lo hace especialmente durante la noche. Lo que hace literalmente es ajustar automáticamente, en este caso el F-Lux, lo hace de forma automática, no tienes que estar tú activando y desactivándolo, como sí que tienes que hacer con la pantalla del móvil de la luz roja y el F-Lux, como te digo, ajusta automáticamente el color y la luminosidad de la pantalla según la hora del día que sea, ¿vale? Entonces se emite colores más cálidos después del atardecer y vuelve a los tonos normales durante el día. Esto al final lo que ayuda es a respetar los ciclos naturales del sueño, haciendo que sea más fácil para conciliar el sueño después de haber usado dispositivos electrónicos por la noche, que nosotros procuramos no hacerlo, pero al final, pues bueno, siempre hay algún día en el que toca trabajar un poquito entrada a la noche. Es una aplicación que es súper fácil de instalar, os dejaré por aquí abajo, bueno, podéis buscar en Google, en realidad un tutorial F-Lux y ahí os sale exactamente lo que tenéis que hacer paso a paso y la verdad es que, de nuevo, no sé si por la combinación de usar también la luz roja en el móvil o qué, pero desde que lo tengo instalado en el ordenador, descanso mucho mejor. Pues vamos con el tercer hábito que he incorporado recientemente a mi rutina de mañana en este caso y con el que estoy súper encantada, que es el automasaje facial drenante o de drenaje linfático, ¿vale? Como sabéis, llevo ya medio año súper comprometida con mi rutina facial, con el cuidado de mi piel, e incorporar un automasaje mientras me aplico los productos de mi rutina facial me está aportando muchísimos beneficios sin tener que dedicar un tiempo extra fuera de mi rutina para ir a darme un masaje o lo que sea, lo cual probablemente no haría porque el tiempo ahora mismo no es que nos sobre y bueno, pues de esta manera, al incorporarlo a mi rutina de cuidado facial, que es algo que ya tengo como súper instaurado, me permite hacerme ese masaje facial de forma regular, ¿vale? Lo cual es genial porque mato dos pájaros de un tiro. Al final, mientras me aplico mi rutina facial, estoy a la vez activando o estimulando la circulación de toda la zona, estoy ayudando a la piel a que las toxinas y el agua se drenen, llevándolos hacia los ganglios linfáticos y así pues logro reducir todo lo que es la hinchazón y la acumulación de líquidos en el rostro. Entonces, como os digo, yo lo hago sobre todo por la mañana en el tercer paso de mi rutina facial, ¿vale? Yo me lavo la cara, luego me aplico un tónico y es en el paso del serum en el que yo me hago este masaje. Hay veces, una o dos veces por semana, que me aplico una mascarilla, una exfoliante, ¿vale? Para ayudar un poquito a la cara a eliminar esas pieles muertas. Entonces, si coincide con los días que me aplico estos exfoliantes, pues también aprovecho para darme este masaje, ¿no? Y de nuevo, pues ayudar a la piel. Es como un extra para ayudar a la piel a eliminar todo lo malo. Pero bueno, lo dicho yo, en el día a día, lo hago este masaje en el paso del serum porque, por un lado, para hacer este masaje linfático necesitamos un aceite o algo, un producto que ayude que los dedos se deslicen con facilidad y, por otro lado, el serum queremos que se absorba muy bien antes de pasar al siguiente paso, que es el de la crema hidratante. Entonces, es como lo mejor de ambos mundos, ¿no? Como que una simbiosis perfecta. Entonces, ¿cómo lo hago yo? Porque hay muchísimas formas de hacerlo. Por lo primero, muy simple, ¿vale? Seguro que si buscáis en YouTube podéis encontrar 200.000 millones de masajes faciales de drenaje linfático maravillosos y estupendos. Yo al final me quedo con una versión muy reducida, muy simple, que, como os digo, a mí me permite cumplir, ser constante, que al final es lo más importante. Es mejor hacer poquito de forma consistente que mucho dos días y luego no hacer nada. Lo hago con las manos por este mismo motivo. Es verdad que se puede utilizar un rodillo facial, se puede utilizar, hay gente que lo hace con cubitos de hielo. Yo utilizo mis manos, utilizo mis dedos porque, de nuevo, voy a hacer algo que ya estoy haciendo de normal. Entonces, normalmente se empieza por la parte de la barbilla, ¿vale? En el centro de la cara, paso el dedo por encima y simplemente voy alisando la piel hacia afuera, ¿no? Como masajeando el hueso de la barbilla. Es importante que utilice suficiente producto simplemente para que no tire mucho de la piel y que sea agradable deslizar los dedos sobre ella y hacemos lo mismo debajo de los pómulos. Clavamos los pulgares debajo de los pómulos y los otros dedos los vamos pasando por encima haciendo un masaje y dejando que los dedos se deslicen del centro hacia afuera, del centro hacia afuera alisando la piel. Y vamos a hacer exactamente lo mismo con la zona de la frente. Vamos a masajear primero hacia arriba y luego hacia afuera, ¿vale? El gesto siempre es el mismo, hacia arriba y hacia afuera, ¿vale? Entonces, esto lo puedes hacer todo el tiempo que quieras hasta que el producto se haya absorbido por completo o hasta que a ti te dé la real gana. Y el último paso es simplemente volver a presionar en la punta detrás del lóbulo de la oreja, ¿vale? Y dejar que se eliminen todas las toxinas por el cuello. Entonces, vamos a, pues de nuevo, ayudarnos con los dedos para llevar hacia abajo, ¿no? Y masajear hacia abajo la piel para que todas esas toxinas vayan viajando hacia la parte de abajo del cuello. ¿Qué os puedo decir? Pues que incorporar este automasaje facial de drenaje linfático a mi rutina matutina ha sido un game changer para mi piel, para mi autoestima, para mi bienestar, porque es como que me hace sentir bien y mimada y cuidada y querida y me ha permitido aprovechar cada minuto de mi cuidado sin añadir un tiempo extra. Así que no podía faltar en este vídeo porque es simple, efectivo y lo mejor de todo es que puedes empezar a ver los resultados sin complicaciones, sin herramientas adicionales, solo con tus manos. Así que te animo a que lo pruebes y que si lo haces me cuentes qué tal te va. Vale, el cuarto hábito que he incorporado recientemente y que me está encantando es que como muchas ya sabéis, yo ahora desde hace unos seis meses soy networker profesional, es decir, me dedico profesionalmente a desarrollar una red de mercadeo de la mano de rengana y el mes pasado hice una formación con unas cracks del network marketing que son Angie y Lu y Angie compartió, creo que fue una publicación, la meditación de abundancia de Bob Proctor que no me puede gustar más que llevo escuchando desde entonces y es que estoy notando, o sea, no sé si os acordáis de aquel vídeo que hice sobre el diario positivo, ¿vale? Si no lo conoces lo dejaré linkeado por aquí para que le eches un vistazo. Pues esta meditación está siendo una experiencia muy similar, ¿vale? Desde que la conocí llevo siendo muy constante con ella todos los días por la mañana en mi rutina de por la mañana la estoy escuchando y de verdad que estoy notando una energía diferente en mi cuerpo, o sea, siento que voy más rápido pero de forma más calmada, más serena, más enfocada, más centrada y cosas maravillosas que están ocurriendo en mi vida a raíz de, pues esto, de llevar un mes de forma constante escuchando esta meditación y por supuesto haciendo todas las demás cosas que hago en mi rutina de por la mañana, ¿no? Pero bueno, como os digo, sí que he notado un cambio, así que por eso quería compartirla con todas vosotras porque creo que os puede ser muy útil. Así que si estás buscando una forma de mejorar tu relación con la abundancia y abrirte más a la prosperidad, te recomiendo probar esta meditación de abundancia de Bob Proctor que de verdad es un tesoro, ¿vale? Es una práctica súper poderosa que te ayuda a enfocar tu mente en la riqueza y en el éxito, ¿vale? Cambiando tu percepción hacia la abundancia, pero no solo en cuanto al dinero se refiere, que también, sino a sentirte más rica en todos los aspectos de tu vida. Además, Bob guía esta meditación de una forma que es súper fácil de seguir y realmente puede ayudarte a transformar tu mentalidad. Así que si crees que puede ayudarte a alcanzar tus metas, dale una oportunidad y cuéntame qué tal después de un mes entero escuchándola todos los días. De nuevo, te dejo el enlace a esta meditación y a todo lo que estoy comentando en este vídeo en un email automático que se envía una vez que te suscribes a mi lista de emails en el enlace que dejaré en la cajita de información, ¿vale? En el momento en el que te suscribas, de forma automática te llega un email con todos los enlaces. Lo que sí te tengo que decir es que esta meditación es en inglés, pero si buscas algo en español estoy convencida de que en el perfil de Maite Isa puedes encontrar esta una meditación sobre abundancia, vamos, con total seguridad. Y el quinto hábito del que te quería hablar es el earthing o grounding, ¿vale? Aquí cada uno lo llama de una manera, pero para terminar este hábito no podía faltar en este vídeo. Estoy a tope últimamente con el earthing o grounding que se refiere a la práctica de entrar en contacto con la Tierra para mejorar nuestra salud y nuestro bienestar, ¿vale? Ahora que llega el buen tiempo es el momento ideal para incorporar esta herramienta, ¿no? A nuestra caja de herramientas porque la idea detrás del earthing es que el contacto físico con la superficie de la Tierra, como puede ser andar descalzo sobre el césped, en la arena, en la tierra mojada, bañarte en cuerpos naturales de agua como puede ser el mar, un río, puede permitir la transferencia de electrones desde la Tierra a nuestro cuerpo, ¿vale? Y estos electrones pueden neutralizar los radicales libres en el cuerpo, reduciendo así la inflamación y el dolor, el estrés y mejorando el sueño y la circulación sanguínea, entre otros posibles beneficios. De hecho, si nos vamos a lo que nos dice la ciencia, es verdad que todavía quedan estudios por hacer, pero bueno, ya se han hecho bastantes y lo que nos dice la ciencia sobre el earthing o el grounding es que reduce la viscosidad de la sangre, ¿vale? Un factor de riesgo en el desarrollo de aterosclerosis, reduce la inflamación y mejora la respuesta inmune. Además de mitigar el dolor, que esto es muy importante. En deportistas, el grounding reduce el daño muscular y acelera la recuperación. También regula el sistema nervioso autónomo, mejorando, por ejemplo, la variabilidad de la frecuencia cardíaca, mejora el estado de ánimo, regula varios procesos fisiológicos, como el control de la glucosa en sangre, en pacientes diabéticos o la presión arterial. También genera un efecto positivo en la actividad eléctrica del cerebro, mejora el sueño y reduce los niveles de cortisol nocturno. Y bueno, en definitiva, esta práctica, a pesar de su simplicidad, ¿vale? Porque al final no tiene más que salir al parque, al campo, a un sitio donde estés al aire libre tocando naturaleza, quitarte los zapatos y pisar, es que no tiene más, ¿vale? Entonces, a pesar de esta enorme simplicidad, la realidad es que encierra un poder inmenso al reconectarnos físicamente con el planeta, ya que, pues esto, ¿no? El delfín se basa en que el planeta tiene una carga eléctrica y que estar en contacto con ella puede tener todos estos efectos positivos en nuestra salud. Así que, de nuevo, si quieres investigar más sobre este tema, te invito a unirte a mi newsletter a través del enlace que te dejo en la descripción de este vídeo para acceder a toda la evidencia científica relacionada con el grounding y con todos los otros temas de los que hemos hablado. De todas formas, más allá de toda esta teoría y de la evidencia científica y de todo esto, yo de verdad que te animo a que experimentes en primera persona los beneficios de todo lo que he dicho, ¿eh? Del earthing o el grounding y de la meditación y de todas estas cosas que son tan beneficiosas para nuestra salud, que no cuestan nada, son totalmente gratis porque hacer tu masaje es gratis, andar descalzo es gratis, meditar es gratis... Son todo cosas que no valen dinero y que tienen grandes beneficios sobre la salud, no porque lo diga la ciencia, la ciencia nos explica por qué. O sea, que no es porque lo diga la ciencia, es porque tú al hacerlo lo vas a sentir, vas a sentir una energía renovada. Así que te animo a que no te quedes en ver este vídeo y ya estás, sino que realmente cojas tu agenda y digas, vale, ¿qué día voy a salir yo al césped a hacer grounding? O simplemente que el próximo día que estés en un parque te acuerdes, te quites los zapatos, los calcetines y toques tierra firme. A ver qué tal, a ver qué ocurre, a ver si notas algo distinto en ti. Y con esto llegamos al final de nuestro viaje de hoy, explorando estos cinco hábitos saludables que han marcado una diferencia significativa en mi vida en estos últimos meses. Ya sabéis que este tema a mí me apasiona porque realmente noto que mi vida mejora cuando incorporo este tipo de hábitos a mi vida y me encantará saber si conocías de alguno de estos hábitos, si practicas alguno de ellos o si tienes algún otro hábito saludable que haya transformado tu vida y que me quieras recomendar. Me encantará leerlo en comentarios porque ya sabes que esto, otra cosa no, pero esto me gusta. Si no los conocías, si aún no practicas alguno de estos hábitos, espero que estos que te he compartido te hayan inspirado tanto como a mí y que te sientas motivada después de ver este vídeo para, como te digo, pasar a la acción, incorporar alguno de ellos, si no todos, en tu rutina diaria. Y si lo haces, pues lo dicho, me encantará leer en comentarios cómo estos hábitos saludables cambian tu vida para mejor. ¡Madre mía! Bueno, pues no te entretengo más, se acaba de poner a diluviar, así que si escuchas ruido de fondo, no sé qué ha pasado, se acaba de caer el cielo, así que si te ha gustado este vídeo, darle un dedito arriba, compártelo con tus amigos, familia, alguien que pienses que se pueda beneficiar de este contenido. Y por mi parte nada más, darte las gracias por estar aquí, gracias por acompañarme un día más y me despido de ti, hasta el próximo vídeo. ¡Chao!